¿Cómo es su nombre, por favor? Mi nombre es Atahualpa Yopaki ¿Puedes demostrarle ahí su arte en la música? ¿Puedes demostrarle ahí a la publicidad de ustedes? Ahora mismo no tengo la guitarra, pero... Tengo un par de canciones ahí, y ahora mismo... Quiero usarle el gas, sí Hay que grabar los proyectitos por ahí Que lindos Yo opino, que la uses, se jode Eso es lo que opinamos Usted pendejo, usted la usa, pero por eso tiene esa cara ñema ¿Tú crees eso? Mira Guardi, mira Guardi Mira Guardi, este es un vivo ejemplo de un tecato Parece un condón acabado de usar Hermano, se parece a Gabriel, la novela de esa canción estrella Tipo goles, se parece a Sandro ¿Para John? Dale algo ahí de Sandro ¿Tú estás grabando por ahí? Sí No sé si es aquello por aquí ¿Tú estás grabando? Sí ¿Tú estás grabando? Sí Tienes que lo oído, bueno Tenemos a Gianni Lane Y hasta Wapayupanqui Ustedes que no te duelen mal Van a hacer un dúo ahí de navidad Y van a hacer un dúo Por cierto, Mickey Six Habló Sandro ¿Dónde es? Con Chiranarca, maricón Vemos a Sandro ¿Qué es eso? Margarita, el hombre canta Margarita El hombre es Petroquín El hombre está rebatado ¿Quieres encogerme? Quieren encogerme en cámara No hay cámara, está saliendo en cinta Ay, baby Da un close al peómetro este Pero el coche es bien listo Lo aumenta y lo saca Que a la cara viene a ver salud Exactamente por eso es más Verdad, pero hay dos anglos aquí Número uno Esto es lo que hay Mira, se murió este y se murió... No, este se murió No, era pendejo Tiene cuatro besos en la cara Da un close al Espérate, falta una todavía La media, la media La number one, enfócala ahí ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Marta Sánchez, Marta Sánchez ¿Ah? Bendito, amigo Ya está con un desperdicio Mira, chiquitico Aquí tenemos a... Al metralloso número dos ¿Eres viva? ¿Qué rollo seco, hermano? ¿Qué rollo seco, hermano? Se me cuadran ahí para... Una foto Lo compramos aquí en los pasillos del muero En el periodo navideño En el periodo navideño Un noche de... No, de la gran puta, como cuando hay acá ¡Cállate! Bueno, Pocchi, te vas a hacer una pregunta Pocchi Esa mierda, ¿tienes pendeja? Sí La jodía de capa Casi, mira, va a cacharla acá Jajajaja Míralo, míralo Míralo bien La criatura de Harry Ate Anderson La cosa, la cosa, ¿vale? Ya, este es el curso medio claro Man, este Envocando la cosa Este loco se parece a Sandro, hermano Estoy Sandro La cosa, loco, ¿hame? La cosa más linda, ¿tú sabes? Eso que me han visto Clash de Kelly que tengo aquí. Corta, la corta. Venga a la cámara. Mira, él toca en Guara. Y él toca con los Saharaes Negros. A ver, ¿cuándo es la que me ha hecho Isabel? El vikingo nos encuentra ahí cuando villas. El baila allí también. Yo soy el pianista de samba. El Usato. Vamos a ver el Smosh Dancing by Morley. Míralo, 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 míralo. ¡Eh! Tequillate, tequillate. ¡Liebe! Llegado pelador de tu espalda haciendo esto. Sonriente. Venga, venga. Venga, ve, venga. ¡N肚! ¡Lo! Así que cantamos Allí tenemos al metralloso Al inviterci que metió Si ven ustedes Dale avísame Venga, vamos a ver Venga, es una gente que le ha hecho Para la historia Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Yo me gusta Jajaja 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 Aquí es, lo de los pegados ahí, como se pegó ahí es, en la horca, la horca era de John. Eso está bueno para poder ver a la canción del búho. El hip-hop-ho-lo. Mira los ojitos, mira ahí. ¡Qué lindo! ¿Todo? Ese mismo, míralo, míralo. Aquí tenemos al imperio de cinco y medio, señor y mi señora, que mañana se enfrenta a Barberian, en Vendelos. Vean esas cabelleras tan frondosas. Vean la espalda. Esas nalguitas. Esta es la que tiene tapita de yo-yo, pero se ve bien. Pero tiene las patas pelúas. ¡Uy! ¡Haz de acá alijión, muñeca! Ya, empiezo para aquí. ¡Qué lindo! El cerdo, el cerdo. ¿A quién? El cerdo es... El cerdo es el cerdo. Sí. El cerdo es el cerdo. El cerdo es el cerdo. El disparate. Sí. Por más disparate los dos aquí. El disparate de ayer... ¡Ah, estoy bien, Javier! No, no, este, este, hay una fuente de frío. ¿Una aquí? Una fuente. ¿Estaría un frente frío que quisiste decir? Pues, lo vi una noche aquí. Es que hay una fuente de frío. Entonces pierdo la cartilla con el manquero donde la panacicaba. El loco de los milagros. Por acá un cartillo. Señoras y señores. Directamente de un lugar desconocido ahí viene. Osval, Operation World 2 de F***ing Golf. ¿Qué es? Espérate ahí. El Hillbilly. Bueno, se parece al video de Primus. ¡Qué lindo! Bien, bien, bien. La guitarrista de Forza. ¿Cómo se llama? C.C. De Baird. No. C.C. De Baird. ¿Y cómo tú le dices? De Baird. De Baird. ¿Y cómo es? De Baird. ¿Y tú le dices? De Baird. ¿Y cómo es? De Baird. Mira a tu hermana. ¡Nada, nada! ¡Aca, acá!